Bueno amigos, en el día de hoy estamos en el área del Porvenir, con este operativo de limpieza y buscando la manera de siempre aportar un poco de salud, donde también estamos trabajando con el Policentro y los propios vecinos del área que están apoyando en esta gran actividad. Sí, la Junta Comunal aquí presente con el diputado Javier Sucre, siempre atendiendo a la comunidad. Queremos invitar a todos los residentes también de Juan Díaz que vengan hasta mañana a las 5 de la tarde. Estamos vacunando en el NH de Pinate, primera y segunda dosis de Pfizer, de 7 a 5 de la tarde, los esperamos hasta mañana. Gracias por apoyarme al diputado Javier Sucre y a la Junta Comunal Juan Díaz. Gracias por darnos el apoyo a la limpieza y con gracias a nosotros aquí en el área del Porvenir. ¡Gracias!